¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Bienvenido y bienvenido una vez más al canal de Anzora SkyMix y al juego Mutant Genetic Gladiator. Esta vez trae mutantes nuevos, mutantes que van a salir próximamente en el juego. Muchas gracias, y no me caso decir, de ayuda al grupo de Mutant Genetic Gladiator. Mutant Genetic Gladiator grupo que hace posible que siga traiendo mutantes nuevos al canal. Dicho esto, empecemos con este mutante que es doble gen zombie. La cuestión es que solo sirve para, ya saben, como siempre digo, solo sirve para el bingo y nada más. Luego vamos a pasar, bueno, no hay tanto misterio en este nuevo zombie, en este nuevo gen zombie, todavía no tenemos los nombres, pero dice que es legendario. Quizás esperemos, no esperemos nada de este zombie, de este doble zombie. No sé el nombre, todavía no me lo han hecho pasar. Luego me dirán, ¿y por qué no estabas? Bueno, pasamos al siguiente mutante luego para continuar con el, lo que siempre sigue, lo que siempre digo. Luego tenemos a este que es gen, igualmente, zombie galáctico, está en su versión platino y es legendario. Como pueden ver, yo no he supuesto que tiene alas de insecto, debería haber sido bestia galáctico, que mi parecer hubiese quedado muy bien con este mutante. Buen diseño, me gustan los diseños de este mutante. Esperamos seguir viendo traiendo buenos diseños, pero los genes todavía no me convencen. Estos genes que trae Kobojo para nosotros siguen sirviendo solo para el... Eh, una cosa antes que se me olvide. Tienen malos genes, pero esperemos que tengan buenas habilidades secundarias. Ya saben, algunos tienen buenas habilidades secundarias y ayudaría mucho. Buena vida, buenas habilidades secundarias, buena velocidad, siempre son buenos mutantes. Listo, ahora sí, empecemos con lo que estaba viendo así. ¿De por qué no subiste el video del día viernes? Pues porque... Como saben, el día lunes me sacaron una muela y hasta el día viernes todavía no se me pasaba el dolor, el malestar, tuve que ir a comprar a través de otras pastillas. Por eso es que no pude subir videos muy seguido. Pasemos a este siguiente mutante, mire, muy precioso. ¿Sabes que ya salió este mutante? Si no me equivoco, así ya salió. Pero bueno, entregámoslo y así ya nos vemos los genes. Ahí está el bestia galáctico. Son hermanos gemelos que nacieron de una madre que murió en la guerra contra los zombies. No, bueno, ya me estuve inventando la historia. Pero bueno, tiene buena velocidad, vida tanto podríamos decir. Veamos qué habilidad secundaria tiene. O sea, lo que le hace fuerte, se podría decir eso. Entonces, ¿qué pasó? El día viernes, continuamos con esto. Y el día viernes tuve que salir a comprar pastillas, luego regresar, luego probar y luego ver que si no me siga poniendo. Estuve de la bala rondando. Con lo que hay cuestiones que no pude echar tan precisamente estos mutantes. Listo, y luego tenemos a este nuevo mutante que es guerrero. Solo es guerrero y es único. Como pueden ver, ahí está, es guerrero y es único. No sabemos, seguramente sea por fecha especial. Ya estamos en octubre. Halloween. No creo que sea Halloween. Pero bueno, ahí está en su versión platino. Es único y es platino y es solo un gen. Está raro este nuevo mutante. Esperemos que esté fallando lo único y lo que sea solo un solo gen. Y lo que sea platino. Porque tendríamos entonces la primera clase de mutantes únicos con estrellas platino. Entonces, no creo que sea así. Entonces, pasemos a la siguiente mutante. Ya ven, ahí está este nuevo guerrero. Parece un león y al mismo tiempo una roca. Raro mutante. Hacemos al siguiente mutante. Este mutante me encantó. Este diseño me gusta. El diseño que tiene. Tiene un diseño como... Es doble gen místico, como pueden ver. Ahí está su versión platino. Muy buen diseño. Me gusta, pero los genes todavía no. Últimamente están sacando muy tantos con genes todavía que no sirven. Doble gen místico no sirve tanto en el PP como en el PD. Ahí, pero si le quieres al bingo, ahí está. Puedes comprarlo. Seguramente venga por dinero a verlo. Seguramente. Yo soy de esas personas que hay que esperar que salgan en el champu. Ya por ejemplo, la gente que siempre hacen y comprarse. Gastamos menos oro y solo gastamos créditos. No habría nada más que hacer. Entonces, dicho esto, pasamos al último mutante que nos ha traído. Gracias al grupo Mutant Genetic Gladiator. Mutant Genetic Gladiator Grupo. Pueden darle su like, su comentario. Es decir, que viniste por mí. Y así nos ganamos todos un lindo y hermoso beso. Vamos a ver. Así que vamos a ver este nuevo... Ahí está. ¡Uy! ¡Qué cochita maten mucho! Un curibol. Un curibol chiquito. Es de gen místico. Ay, místico. ¿Qué estoy diciendo? Gen bestia galáctico. Seguramente es versión platino. Yo le quería ver desde una costa chiquita. Que haga un monstruote así menor. Pero bueno. Por ahí sabrán que sacaron con esos jotes ahí grandotes y bonitos. Dicho esto, aquí terminaremos el video del día de hoy. Si te ha gustado toda mi información que traiga, si te traen noticias de nuevos mutantes, pues dame like. Compartiendo aquí abajito. Ya saben, tenemos un sorteo en curso a los 7000 suscriptores. Si es que no te enteraste, pues aquí abajito en la descripción dejaré al video que te estoy hablando. Más o menos que sortearé en el especial 7000 suscriptores. Dicho esto, me despido de mi canal Nosferus Gamex. Nosferus Gamex. Ya no es nos gratos. Nosferus Gamex. Más rápido de reconocer y más rápido de llegar. Un besazo, un saludo. Los quiero mucho. Bye, bye.